Bienvenidos a nuestro canal. Nuestro canal siempre se actualiza con las últimas noticias políticas de España. Invita a la audiencia a ver el contenido principal del video aquí mismo. Macarena Olona supera el segundo boicot de la extrema izquierda consecutivo. A pesar de las amenazas del diputado Javier Sánchez Serna, Podemos, y los estudiantes de extrema izquierda, la exdiputada de Vox logró acceder a la Universidad de Murcia para ofrecer su ponencia. Se trata del segundo intento fallido de la extrema izquierda por impedir que Olona pueda hablar en las universidades públicas. A diferencia de lo ocurrido en la Universidad de Granada, Olona logró acceder con mayor facilidad gracias al dispositivo de seguridad de la Policía Nacional que permitió que el odio no haya llegado a mayores, afirmó Olona. A pesar de que reconoció que supone un mal trago tener que enfrentarse a violentos para hacer una conferencia jurídica. La exdiputada no renuncia a su libertad, y volvió a superar los bloqueos organizados por sindicatos estudiantes promovidos por partidos de la extrema izquierda. Una nueva victoria de Olona que hizo al diputado Javier Sánchez Serna tener que tragarse sus palabras emitidas en el Congreso de los Diputados, su ex amiguita Macarena Olona va a ir a la Universidad de Murcia, y la comunidad universitaria ha entendido perfectamente lo que ustedes traen a la universidad pública. Por eso, no le vamos a regalar ni un segundo para sus discursos de odio, ni le vamos a regalar ningún espacio para el fascismo en la Universidad Democrática. Una vez dentro de la Universidad de Murcia, Olona realizó unas declaraciones ante los medios de comunicación donde confirmó que la cúpula del partido decidió finalizar el camino juntos. Sin embargo, lanzó una advertencia, esto es solo el principio. La exdiputada reconoce que su salida de Vox solo alegran al ministro Perejil, Félix Bolaños, al bifasto Marlaska y a algunas personas dentro del partido que no representan a la familia que está en ese partido, y a la que nos une el amor por España. Tras agradecer a la formación de Santiago Abascal, Olona adelantó que continuó con el camino que tenía pensado hacer con Vox, pero por mi lado. Además, aprovechó para zanjar la polémica impulsada desde la izquierda y la extrema izquierda, no tengo ninguna intención de hacerle daño a Vox, porque es la esperanza para millones de españoles. Continúo por mi camino para hacer aquello que no me dejaron hacer en Andalucía, y será cumplir con la promesa que le hice a los andaluces, avanzó Olona. Sin embargo, fue rotunda al reconocer que, no voy a liderar un nuevo partido político, a pesar de las ofertas de financiación y a pesar de poder hacerlo. Sin embargo, reconoce que si Vox deja de ser una alternativa de gobierno, estoy dispuesta a dar un paso al frente. Es decir, que podría tomar las riendas de liderar su propia fuerza política. Y en rechaza los rumores de que ficharía por otro partido político, mi familia es Vox. Gracias por mirar el video. Dale me gusta, comparte y comenta tus opiniones sobre esta noticia.